buenas amigos y amigas de energía solar mil en esta ocasión nos encontramos en alajuela estamos instalando un hábitat 1 ya que habíamos instalado un kit básico pero el cliente quiso aumentar su sistema entonces agregó un hábitat 1 para poder llevar ya refrigeradora licuadora una rosera herramientas medianas este ahí podemos ver los paneles el paisaje bellísimo cada lugar que conocemos es bellísimo vamos a cada rincón de costa rica y hasta el banco de baterías ahí está el inversor el controlador de carga ahí están nuevamente los paneles ahí está el panel del primer kit básico que habíamos instalado y ahí están los del hábitat 1 ahí están las baterías recuerden somos energía solar mir vamos a cada rincón del país no duden consultarnos llámenos y recuerden que jesús les ama mucho y que él regresa del cielo bendiciones y nos vemos pronto en un próximo vídeo gracias por mirarnos vamos a ver Gracias.